Una calle polvorienta, un joven caballo, nervioso, con las patas traseras mal metidas detrás del eje, el conductor de la carreta molesto, una de las llantas delanteras de la carreta en el aire, y las riendas convertidas en un látigo que cae despiadado sobre el trotón. En un esfuerzo, el caballo saca las patas de donde las tenía metidas. Un niño curioso se acerca, pero comprende que ahí huele a peligro. Lo mismo hace un hombre de torso desnudo, pero el corcel se encarga de alejarlo, y apenas le vemos la retirada. Luego avanzan, pero al percatarse de un carro frente a ellos, el caballo se detiene y vuelve a su postura original de chúcaro. Superado el escollo, ahí van, con un paso elegante, dejándonos ver que en sus genes hay algo de caballo árabe. En el camino se va deteniendo y tratando de desembarazarse de la carga que constituye la carreta, y el hombre. El hombre y su estado animalesco de maltratar a los animales, algo común en una sociedad donde el absurdo imperio del hombre se deja sentir. Una estampa campirana, propia de cualquiera de nuestros espacios campestres, pero que ocurrió en San Pedro Sula, que es como una especie de hacienda, que limita al norte con Choloma, al sur con Vía Nueva, al este con La Lima, y al oeste con Omoa. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.